Andy, voy a salir para coger posiciones hay un rojo aquí, vale? hay un rojo aquí, a las de tres sale venga hay nadie o que? hay nadie o que? hay nadie a desayudar? estamos aquí estamos matando entre nosotros mira, en bosque ves la maleza como se mueve? va a salir por aquí, seguramente por allí repite repite Javi espalda 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 no se que hace lo llevo yo, perdona con mas peontos que me lo directo ostia y y y y